¿Quién puede creer? ¡Todos los juguetes que yo! ¡Vamos sobre esto! ¿Y de dónde subieron a las niñas? ¡Tengo un dólar! ¿Quieres jugarlo aquí? ¡No! ¡Ya tengo la rosa! ¿Quién queda el último? ¡No! ¡Ya tengo la rosa! ¡La voy a ganar una vez entonces! ¡Este es el último dólar! ¡El último de los últimos! ¿Ok? ¡El último dólar! ¡Este es todo lo que ganó eso! ¡Felicidades! ¡Este es todo lo que ganó eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien.